de la ciudad de Guadalajara de la ciudad de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara aquí están agarrando nuestros magnetas y nomás vamos a esperar agarrar una camineta para llevárnos para agarrar nuestra renta de van, gente del aeropuerto agarró nuestras maletas y nos van a llevar a agarrar nuestra renta de van y va a ser un vacaciones muy entretenido porque vamos a ir aparte, vamos a conocer otras partes y vamos a estar con la familia porque siempre cuando viajamos como una familia se siente más a gusto ahí está el aeropuerto hasta el renta de carros muy bonito el día ahora ahorita vamos a ir a almorzar con la familia, mi sobrino está muy desvelado agarré mi cafecito, agarré mi croissant de chocolate, mi papá agarró también un café mamá, ¿qué tipo de pan agarraron ustedes? ¿cómo se llama el pan? oh my god, oh my god ok, mi hermano agarró uno también guayaba, ok mi hermano agarró uno de Nutella también, Nutella a ver, aquí está el almuerzo, a ver ¿qué ordenó mamá otra vez? ¿qué ordenó? yo soy una de Inglés de mi hermana jamón con blanquillo ok, y mi sobrino también Ahorita acabamos apenas de comer del restaurante Y yo Si me gustó la comida Me gustó el café Los panecitos, todo estaba bueno Y por eso también Estaba bien también Pero a ver A ver qué opina mi familia A ver qué piensan ellos del restaurante Alright, ¿Ustedes qué piensan del restaurante? ¿Qué comemos? No, no 10, 8 o 5 Ok, mom ¿Qué? ¿Uno o 10 de la comida? 10 ¿Un 10? Porque el otro Me gusta por mi café porque le agarré dos cafés ¿Eh? Le gusta mucho el latte Mi sobrino todavía está dormido Por besito Ok, mi hermano también agarró un postre Para llevar No sé si va a estar bueno Pero si miraba entonable No sé si vamos a ir a ver si vamos a check-in el hotel Nuestro hotel So, sí Más información de nuestro hotel Welcome to our room So, we're staying in Estamos en el N.H. Collection de Guadalajara La primera cosa que se hace cuando pasas en Se ve esta hermosa expresión Hay 10 personas en aquí 10 personas En el showar Se ve en el hospital ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos en el showar? Oh, my God We have a water bowl shower Tenemos el baño también Aquí tenemos una puerta A mí no queremos grabar el baño Porque mucha gente dice que no quiere grabar el baño Aquí tenemos para hacer nuestra maquillaje de mañana Tenemos aquí para sentarlos aquí Aquí en el campo Aquí está el sink El sink está muy grande Este es como el tipo que quiero poner en mi casa ¿No? Mira, wow More or more right here Ok, también los, 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 aquí tenemos el champú Y también la crema para nuestros hermanos Porque maybe van a estar resecas En fin, maybe Sí, luego muchas gracias por las manos Ok, y ahorita nos vamos a enseñar algo Que me gusta Aquí estamos esperando en nuestro cama Aquí está ya mi sobrino ¿Estás bien? Mira, hola, hola Y aquí tenemos un nespresso, you guys Nespresso café Nespresso No to carry nespresso Aquí tenemos para hacer nuestro café El cito en la mañana Oh my God Aquí tenemos, creo que una luz Una televisión para mirar nuestras novelas En la noche Mi sobrino va a olvidar Y tenemos dos camas grandes Una cama para mi hermana Y mi sobrino Una cama para mí Y Saurashi ¿Quieres enseñarles cómo se abre allí las cortinas? ¿Cuál botón vas a escuchar? A ver, a ver, a ver A ver Y Oh my God, you guys Es el día, no es el noche Mira Wow Aquí podemos sentarnos Mirar la vista Las palmas Tenemos el centro también Oh my God Wow Claudia Muy, muy, muy ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Pero ya Ok Este es nuestro room tour Ok So, ya me cambié Paso mi vestido Me piso de pinté Y ahí te vamos a ver Un shopping center Un centro comercial Con la familia Ya llegamos El centro comercial A ver que encontramos Está cerquitos de nuestro hotel Y nos vamos a apoyaritas En las escaleras En las escaleras Ok, ya llegamos Ya llegamos Wow Mira Yay Oh my God Este es nomás A ver Voy a entrar Contra una tienda que me gusta La HM A ver que tienen aquí Wow Wow Oh, OTD Ya encontré la tienda que estaba buscando Zara A ver que encontramos Oh my God Right Ya me compré unas cosas en la Zara store Compré dos blusas Ya llegamos Estrada 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 Aquí se llama aquí el centro, pero aquí también venden más, aquí hay más tiendas y aquí encontramos ya el restaurante donde vamos a ir a cenar. Este es el restaurante que vamos a ir a cenar más rato. Wow, está muy bonito aquí. Mi sobrino está silvido y un dinosaur. Take a picture of him. Oh, oh my god. Wow. Wow. You guys. Whoa. Oh my god. Aquí tenemos el menú. De la noche. A ver. Está muy chido. Se cambia la pantalla cada vez, you guys. Aquí está mi sobrino. Estamos en la biblioteca. ¿Qué? No, no. Llegando a la mesa lo trae a la guapa. Está aquí tú tienes que cuatro pies. ¿Me gustaría alguna otra entrada? ¿Eh? Tengo un chicharrotzito arriba y miren. Jajaja. En este lado, les presentamos nuestro disco de cortes. Antes de que me gane el check con las entradas, les vamos a explicar nuestros cortes aquí en la mesa. Está bien. Son algunos de los diferentes cortes y calidades que les podemos ofrecer aquí en la mano. Comenzamos con el primer corte de la tabla. El primer corte es un para-hab. Es un corte calea-franc, corte en gilio ideal para compartir. Aquí vamos a disfrutar dos cortes del hueso. El hueso en forma de T nos ayuda a diferenciar dos músculos. De este lado tenemos Nueva York. Es un corte con marmoneo medio y mordidas en gilio. Del otro lado tenemos cabelleras en prólogos. Un corte muy fácil. ¿Va? Después de este lado tenemos un ribein, calea-franc, corte en gilio también ideal para compartir. Yo tengo presentaciones como este o de 500 gramos. Es exactamente la misma calidad, solamente para los más jóvenes, estilo de vida. Y su alimentación está a base de grano, los más pastores. ¿Va? Este es de un precio de 4.000 dólares. Un cuarto de gramo. En el mismo está como este. Mira, tenemos las tortillas aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué pincan? ¿Qué ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿La barbacoa también? ¿Tienes algo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yanick está atacando la barbacoa? ¿Yanick está atacando la barbacoa? ¿Qué es lo que está atacando la barbacoa? ¡Elebal! ¡Elebal! ¿Es bueno? ¡Elebal! ¡Elebal! ¡Salo! ¡Salo! ¡Woo! ¡No! ¡Elebal! ¿Están tacos periqueros? ¡Elebal! 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 ¡Está bien! 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 Ok, los camarones de mi papá ¿Qué tiene dentro? ¿Qué tiene dentro? ¡Ese es butter! ¡No! ¡No! ¡Dammm! ¡No estaba expecting that when I did it in the bread! ¡Provecho! Fritachini alfredo Más pan Y lo que estaba en el pan era de cream cheese Cream cheese dentro del pan, you guys ¡Dammm! ¡Provecho! Todos estamos comiendo A ver si cambia en la pantalla Estamos esperando que se cambie en la pantalla ¡Ahí va a caer el agua! ¡Mira! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Esto va a caer allí! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Vamos por el salario público! El voy a ayudar a hacer el censo ¿Y? ¡Mir! ¡Mir! ¡Está bien! ¡Mira! 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 1-10, chicos, es el 10. Está muy chido. Ahí entran las presentaciones, el servicio. Estaba muy bien, chicos. 10-10, ahí te voy a decirle a la familia que es como su opinión del restaurante. Pero nomás vamos a caminar para atrás ahorita donde dejamos el carro parqueado. ¿Qué piensan ustedes del restaurante, mi hermano? Muy bien, ahora para bajar, vamos a caminar. Vamos a caminar. Está muy cansada todavía. ¿Qué piensan ustedes del restaurante? Muy rico, toda la comida. Buen servicio, buenos cocineros, buenas bebidas, buenos postres, todo. Todo está muy chido. Me encantó todo. Todo, la bebida, la comida, lo que pedí, las porciones perfectas para poder comer de todo. Nadie tomé con los tacos de barbacoa. Vamos a continuar otro día mañana. Los miramos mañana gracias que vengan este video. Si les gustó el video, por favor, dale un thumbs up. Y, buenas noches a todos. ¡Ay, Marachi! ¡Vamos!